esta es la triste historia triste no bueno esta es la terrorífica historia de un par de pequeños e intrépidos locutores de una humilde emisora de radio ellos se aventuraron en las oscuras sendas de lo paranormal y un viernes 13 de esos acostumbrados típicos viernes 13 decidieron hacer un programa de terror sin saber con qué se encontrarían el día de hoy los acompañará el temerario que no le teme a nada jonathan avallado y la estrella de cine para ley muy pero muy buenas noches damos inicio al programa insomnia en la noche de hoy tendremos temas paranormales para todos nuestros oyentes muchas historias de miedo mucho suspenso y queremos que ustedes nos compartan todas las historias todos sus peores miedos y sus mejores historias de terror si estaremos muy atentos a tu llamada para ver si jonathan se hace pipí en sus pantalones señor señor por favor dejémonos de burlar porque esto es un programa bastante serio y es un programa de miedo por favor colóquese póngase instálese serio los intrépidos locutores continuaban con su aventura sin saber en qué se estaban metiendo mientras tanto los teléfonos seguían sonando gracias teléfonos listo pues vamos para la primera llamada hola con quién estamos hablando buenas noches soy pero qué tal pero cómo te va cuéntanos tu historia no pues mira el año pasado fuimos como a pasar vacaciones en la finca de mi abuelo siempre las noches escuchamos como algo en el techo como golpes y una noche una señora como que tocó a la puerta pues normal y así preguntaba por un niño y como a mí si me habían contado pues el niño que había desaparecido y todo lo demás pero pues el caso es el techo de la casa a la chimenea como así el niño se cayó a la chimenea sí lo peor es que estaba encendida y como si fuera poco la señora me pidió agua y pues yo normal fui le fui a traer el vaso de agua me di media vuelta y al volver ya 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 no estaba ay no parce esa historia estuvo violenta muchas gracias pedro ahora vamos con la siguiente llamada luego de esta llamada el ambiente se tornó un poco pesado de hecho bastante pesado y continuaba la noche de terror aló hola hola bienvenida a insomnio por favor cuéntanos su historia para continuar con esta noche que está bastante pesada bastante fuerte con una historia muy pero muy impactante ja eso no es nada a mi padre le gustan mucho los caballos así que fuimos un día al establo era de noche y nos disponíamos a observar los animalitos de un momento a otro se alborotaron los caballos corrían por todas partes desesperados y de repente apareció un señor bastante alto llevaba un traje negro y detrás una luz resplandeciente nosotros no reaccionamos y nos quedamos quietos y él levanta su brazo y nos señala como si alguno de nosotros tuvieramos culpa de algo salimos a correr como locos mi hermano mayor gritaba como una niña ja esa historia lo dejó traumatizado por supuesto aquí no esta historia está mucho mejor que la anterior quiero decirte lo sentimos pedro te ganaron vamos con otra llamada lo que no sabían estos pequeñines es lo que se les venía pierna arriba pues me refiero lo que venía en camino el susto de sus vidas buenas noches bienvenida a infornia hola soy mariana aquí va mi historia yo sé que los va a temorizar aquí en mi casa siempre me visita alguien es como un fantasma pero últimamente se ha estado comportando muy raro las visitas son un día en especial al mes pero anda muy agresiva como que agresiva acaso es una chica si es una chica la ultima vez que se me apareció sentí mucho miedo pero no solo mi miedo sino el de ella tambien pero como vas a sentir miedo de otro pues de otro lo que tuve es un fantasma si no te burles que eso me esta pasando es mas el unico y el ultimo contacto que tuve me empujo muy fuerte contra la puerta de mi habitacion estas segura que no estaba dormida no que no fue real no son inventos mio es mas siento su presencia hoy aquí en mi casa que dia es hoy 13 viernes 13 pues por eso el programa no ay no no hoy viene y yo no se como se comporten tranquila quédate tranquila estamos seguros que eso hace parte de tu imaginacion yo no estoy loca si no me creen tienen que vivirlo ustedes solo se darán cuenta ya me hicieron enojar y a ella tambien chao mariana gracias por llamar pero esta historia te la inventaste ahora vamos con un poco mas de musica que tal esta historia vamos con musica y ya regresamos que es eso que es eso y asi termina un capitulo mas de historia y 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